Bambuleo Fue en mi vida la fortuna del destino En el destino tenés aparado Lo mismo ya que ayer lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible o no te encuentro de verdad Por eso un día lo encuentro sin de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bambuleo Bambuleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo Bambuleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo Bambuleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo Bambuleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo Bambuleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo 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 Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo 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 Bambuleo